Bienvenidos a este nuevo vídeo Comencemos Los niveles 1 y 2 se arman a la misma vez En el nivel 1 las piezas van hacia adentro y en el nivel 2 hacia afuera En el nivel 1 las piezas van hacia adentro y en el nivel 2 hacia afuera Utilizamos la esteca para redondear el interior de los módulos Si quieres saber más acerca de esta herramienta aquí tienes un vídeo ¡Gracias! 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 Si te gustó el video dale me gusta, así YouTube lo comparte con más personas. Gracias por ver el video. 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 Déjanos saber tus impresiones en los comentarios. Muchas gracias.